Discusión sobre las tendencias futuras en autogestión y autoesquemas. La autogestión y los autoesquemas son áreas de estudio que han cobrado una importancia creciente en el mundo actual, donde la toma de decisiones efectiva, el bienestar personal y la adaptabilidad son cruciales. A medida que avanzamos en el siglo XXI, es esencial analizar las tendencias futuras en autogestión y autoesquemas para comprender cómo estas áreas pueden impactar en nuestra vida personal y profesional. Tecnología y autogestión. La tecnología está desempeñando un papel cada vez más significativo en la autogestión. En el futuro, veremos el desarrollo de aplicaciones y herramientas digitales más sofisticadas diseñadas para ayudarnos a administrar nuestro tiempo, recursos y metas de manera más efectiva. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático podrían utilizarse para proporcionar asesoramiento personalizado basado en nuestros patrones de comportamiento. Desarrollo de autoesquemas positivos. La importancia de cultivar autoesquemas positivos seguirá siendo una tendencia clave en autogestión. Se espera que surjan programas de desarrollo personal y coaching que se centren en la construcción de autoesquemas saludables y desilients. La psicología positiva y la neurociencia cognitiva continuarán influyendo en este campo, proporcionando herramientas para fortalecer la autoimagen y la confianza en uno mismo. Aplicaciones en el ámbito laboral. La autogestión y los autoesquemas tendrán una presencia cada vez mayor en el lugar de trabajo. Las empresas se darán cuenta de que fomentar la autogestión entre los empleados puede mejorar la productividad y la satisfacción laboral. La capacitación en autogestión y el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones efectivas serán componentes clave en el desarrollo profesional. La educación y la autogestión. En el ámbito educativo, la autogestión se convertirá en una habilidad fundamental que se enseñará desde temprana edad. Los estudiantes aprenderán a establecer metas, organizar su tiempo y tomar decisiones informadas. La educación centrada en el estudiante se convertirá en la norma, permitiendo que los alumnos desarrollen sus propios autoesquemas positivos. Investigación avanzada en neurociencia y psicología. La investigación en autogestión y autoesquemas seguirá avanzando con el apoyo de la neurociencia y la psicología. Los estudios sobre cómo el cerebro procesa la información relacionada con la autogestión y cómo los autoesquemas se forman y cambian a lo largo de la vida arrojarán luz sobre nuevas estrategias y enfoques. Integración de la autogestión en la salud mental. La autogestión se convertirá en un componente integral de la atención de la salud mental. Las terapias basadas en la autogestión ayudarán a las personas a lidiar con el estrés, la ansiedad y la depresión. La promoción del autocuidado y la autocomprensión será una parte crucial de los tratamientos. Cultura de empoderamiento personal. En la sociedad del futuro, se fomentará una cultura de empoderamiento personal. Las personas serán alentadas a tomar el control de sus vidas, establecer metas ambiciosas y creer en su capacidad para lograrlas. Este cambio cultural tendrá un impacto positivo en la autogestión y los autoesquemas. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día. 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 Gracias.